La solución a corto plazo pasaba por la solidaridad con las comunidades autónomas y, de alguna manera, descolapsar la situación que tenemos en Ceuta ante la falta de centros, tanto en Santa Amelia y en Piñer, en virtud del principio de solidaridad y que algunos menores pudieran ir saliendo de las comunidades autónomas. Esto parece ser que se ha desechado y, por lo tanto, si los menores se van a quedar aquí, creemos que no hay que entretenerse tanto en la repatriación y, sin más, en la acogida. La repatriación va a llevar mucho tiempo. En muchos casos no va a poder ser posible, repito, porque si el menor, si el chico o la chica denuncia una situación que va o que es peligrosa o atenta contra su integridad física o su propia vida, ese chico o esa chica no va a poder ser repatriado. Por lo tanto, no nos engañemos. Esos expedientes van a llevar años y lo que hay que hacer es recabar recursos, seguir insistiendo en la solidaridad con el resto de territorios de España para que puedan ir saliendo esos menores y, verdaderamente, tener aquí una financiación adecuada, unos centros adecuados para que los niños no estén por las calles. Nadie quiere que los niños estén por las calles, pero nadie hace nada para que tengamos un centro en condiciones. Y, por supuesto, un centro no es un centro de cien plazas. Y luego hay un segundo tema, ¿no? Y es que la ley marca y obliga a que hay que escolarizar a todos estos menores. Se habla por parte del Ministerio de Educación que se requieren de 30 docentes nuevos, pero se dice al mismo tiempo que no hay financiación para estos 30 docentes. Tras la comparecencia ayer del señor Vivas, se dice que no se ha hablado de educación, a falta de 15 días para que empiece el curso.